...solo una identidad. Qué problema, sin duda. Tras lo sucedido en la carrera presidencial, la depresión se ha vuelto un tema de conversación en todos lados. Y aunque muchas veces cuesta reconocerse enfermo de una patología como esta, las cifras son reveladoras. Es la segunda razón por la que más se pide licencias médicas. La depresión afecta a uno de cada cinco chilenos. Su incorporación al auge en 2006, sin duda, constituyó un avance en su diagnóstico y en su tratamiento. Pero hay algunos pacientes que critican la lentitud y la falta de especialistas del sistema. Su incorporación al auge en 2006 cambió el destino de la depresión en Chile. En solo algunos meses se pasó de ser una enfermedad mirada con desprecio a ser una de las que más afecta a los chilenos, con diagnóstico y tratamiento garantizados por ley. ¿Usted se está tratando por el auge? No, no. Porque te tramitan, te tramitan y tramitan. Es la crítica que Francisco Álvarez hace al sistema, motivada por su propia experiencia en el consultorio cuando le diagnosticaron depresión en 2010. Al garantizar tratamientos que son a veces extraordinariamente caros a través del auge, todas estas enfermedades que estaban ocultas, escondidas, hoy día se muestran, se diagnostican, se dan licencias y por supuesto se da cobertura de medicamentos. Especialistas y autoridades coinciden, un avance indudable en el tratamiento de la depresión que requiere mejoras. Te citan una fecha, después la fecha no llega la doctora, que siempre están ocupadas, que están operando, que están acá, que son puras mentiras nada más. Apenas alcanzó a ir un par de veces al consultorio, hasta que decidió abandonar el auge, falta de horas y especialistas, decidió tratar la enfermedad de manera privada. El sistema público, en el nivel de atención primaria, le otorga al psicólogo ocho sesiones para tratar eso, de media hora cada una. Además, un tipo de fármaco bastante recluido o bastante escaso. Es el médico tratante el que define el número de sesiones que requiere cada paciente. O sea, no está definido respecto de una o dos o no hay un tope. No tiene un tope, no tiene un tope. El 20% de los chilenos padece depresión, enfermedad que ocupa el segundo lugar por incapacidad laboral. Concentra el 40% de las licencias médicas. El problema es que la mitad de los días de reposo que establece el médico son rechazados. Frecuentemente reducen casi de modo automático la primera licencia por 30 días, que no es un exceso cuando se habla en depresión. Yo creo que tiene que ver con, probablemente, que se está reconociendo la depresión como una patología real, importante en el país. Que ha muy apretado mensualmente el sistema, ¿no? Sí, sí. Porque toda mi planta se mueve. Más de 100.000 pesos mensuales para costear su tratamiento, porque lamentablemente, en su caso, el sistema no respondió. Bueno, y si de tratamientos hablamos, los dentales son otros muy comunes y necesarios. Gracias. Gracias.